Lo que vamos a hacer es una especie de diario entre nosotros, yo estoy hablando un poco con ellos y la lectura de cada uno de nosotros es un poco distinta, lo cual habla bastante de la novela, ¿no? Esta novela se presta a distintos costados, así que vamos a empezar un poco con eso y yo quería... después yo voy a hablar un poco de cómo se le hizo. Una cosa que me llama la atención ahora que lo veo a ustedes es que se parece bastante a alguno leyó la novela ya... Esta es una escena de la novela. Esta es una escena de la novela en donde casi todo el público es femenino. Y veamos acá, tal vez sí. Es una parte que hicieron, oíganlo. Roberto es el señor de sobre todo. Pero quería empezar preguntándole a Luis cuál fue su lectura de la novela, ¿qué fue lo que más le impresionó? Muchísimas cosas, pero... Si quieres eso, de la recreación es como ocho y medio. Si no la leyeron podemos decir cualquier cosa. Es como una libre admisión, podemos contar. Echarle algún interés. No, yo creo que es una novela que da un paso muy importante, como podría decir, en la ficción argentina. Sí, en relación a Gallo, el libro anterior. Yo creo que cuando la leí, yo digo, en el otro puso Eduardo. Y no, ya habías adoptado él. Creo que es un paso muy importante porque, más allá de algunas cuestiones poco recalcitrantes de la literatura en general, de la academia y de la narrativa local, más que ser una novela que reflexiona sobre sí misma como forma estética, es una novela que parece como autoconstruida y que produce incluso sus mecanismos de alarma y de defensa. No me acuerdo en qué páginas se llega a una especie de conclusión de final, se precipita ese final, se encuentra ese final y de ninguna manera eso obstruye la fluidez de los acontecimientos que se cuentan. Así como hay apariciones, no sé cómo llamarlas, son como apariciones de cuentos de otra índole, de un cuento jacílico o de un pequeño relato de guerra, y de ninguna manera esto obstruye el cuero. Es decir, esta lectura que uno hace, que uno puede hacer desde un punto de vista más o menos especializado, no resta en ningún momento la felicidad de estar leyendo un texto fluido en el que uno encuentra elementos de toda índole, de la novela amorosa, del thriller, del culebrón en el sentido más pleno, y también es la especie de elección que recibe la literatura del guión decimo, para mantener así muy despierta, como quisiéramos ahora en esta presentación, la atención de los oyentes o los lectores. Gracias.